Así que dejen de hablar pavadas, por favor, y si quieren váyase a la concha de suma del pedazo de imbéciles y pelatudos de mierda, carajo, váyase a la mierda hijo de puta, váyase a la mierda, carajo, váyase a la mierda, váyase a la mierda, carajo, buenas chicos de puta, chupense bien los polongas, puto, de mierda ustedes son los putos, los putos, los violados son ustedes, carajo, se los violaron, váyase a la mierda, carajo, váyase a la mierda, váyase a la mierda, váyase a la mierda,